No importa si son grandes o pequeñas, una mentira puede herir a cualquier persona y hacer que no confíen en alguien más nuevamente. Esto también afecta a los niños. Tal es el caso de Candela, una joven que cuando era menor descubrió que su padre mantenía una relación con otra persona que no era su madre. De acuerdo con la historia, ellos se habían separado recientemente, pero la pequeña tenía la esperanza de que se reconciliaran y volvieran a ser la familia de antes. En aquel entonces, Candela no podía creer lo que descubrió y escribió una conmovedora carta. Ahora, que ya es mayor de edad, decidió compartir las palabras en su cuenta de Twitter para crear conciencia sobre el dolor que sienten los niños cuando ven a sus padres separarse. Todo ocurrió en 2013. Mi papá dejó su celular y yo revisé sus mensajes de WhatsApp, ahí fue cuando descubrí que tenía otra novia y me sentí tan furiosa, se puede leer en la publicación. Mi padre me mintió, dijo que no tenía a nadie y no se imaginan, una tal Paola le decía, amor. Le voy a empezar a mentir como él lo hizo. Esa chica le decía, lindo, cielo. Pensé que entre nosotros no había secretos, pero ya veo que hay muchos. La carta se viralizó rápidamente y los usuarios compartieron sus experiencias sobre la separación de sus padres. Debe ser un dolor tan grande y a veces nos olvidamos de cuánto sufren los niños. Quería dejar de respirar en aquel entonces, me sentía sin fuerza así que todo estaba mal y es siente horrible ver que tus héroes se alejan y sentir que eres culpable. Son algunos de los comentarios que se leen. De acuerdo con cifras del Inegi, de cada 100 parejas 35 se separan por diferentes motivos, cifra que año con año sigue en aumento. Con información de Shibse, Huffington, Postia Beta, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.